Mirá, vos me conocés y sabés que te voy a decir la verdad. No te la voy a caretear. Si venía sintiendo incómodo o incómoda, se viene para sentirse aún más incómodo. El reloj cósmico está diciendo que es momento de afrontar una y otra vez situaciones que nos revinculemos de una manera distinta y adaptarnos a los cambios sí o sí. Así que llegó la hora. Tenemos una luna llena muy especial en un contexto muy especial porque todos los años hay luna llena en Pisces, pero no como ahora. Bienvenido, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara a la luna llena en Pisces, que no está sola y que es lo que la marca tan especial. Tenemos en mutua reciprocidad a Venus y Marte. Marte en la casa de Venus, Venus en la casa de Marte. Venus en Escorpio, Marte en Libra. Tenemos esta cuadratura que Venus le va a hacer a Saturno y oposición a Urano, que Urano está en Tauro, Saturno en Acuario, es decir, en estado de tensión. Y lo que vas a empezar a sentir es que cada vez más te rompen los quinotos, porque veníamos de un estado de tierra, de poder ordenarnos, de esperar, y ahora empieza cada vez más a ser más incómodo. Más cuadratura, se activa de nuevo la cuadratura para fin de año de Saturno-Urano. Se vienen grandes temas de justicia. Hay un estelio en Libra, que es lo justo, que no conflictos. Porque a pesar de lo que dicen Libra, trae conflictos. Los participa como que quede en medio. Y además, la luna llena, previo al equinoccio, este equinoccio va a marcar un momento de... Ese momento en que todo se detiene, y vos ves como toda una foto y decís, ¿Qué está pasando acá? Y empieza todo de nuevo a revolverse para que vos hagas algo. La luna llena va a mover temas que tienen que ver con la pandemia, fueron lo mismo que se movió el año pasado. La luna llena tiene que ver con... ¿Qué es lo justo o no? ¿Qué es lo nuevo que se descubre? Acordémonos que es una luna llena que también impulsa Neptuno, porque Neptuno está en Pisces. Quiero que sientas que siempre es mágica la luna llena. De hecho, yo voy a hacer en la comunidad cósmica, te invito, digamos, el círculo mágico de lo que es el equinoccio, y lo que trae este círculo mágico, esta magia, de esta luna llena es... Yo puedo entender, hay mucho... Una vorágine de pensamientos, ¿no? De venir para acá, para allá, de entender, de que no entiendo, de que esto es lo que sale ahora. Y la luna llena dice, ¿y si sentís? ¿Y si te dedicas a ver cuál es tu sensación, tu intuición, más que entender? Y ahí entra el conflicto. Porque además es una luna en agua, frente a un estado de aire, no hay mucha afinidad ahí, que está diciendo que ese estado acuático es de vulnerabilidad, de desarmarme, para reconstruirme. Acordémonos que es la previa Scorpio, donde Scorpio, que ya está Venus, está diciendo, deshace todo, quema todo, rompe todo, para volver a armar algo mejor. Entonces se empieza a despedazar ese héroe que somos y encarnamos, como mueren los héroes, como Pisis, como, bueno, de la época de Pisis, Jesús, o mismo también, es despedazado, ¿sí? Osiris, es como esto de, me entrego, me desalgo, me desarmo, para que ustedes me reconstruyan. Para que ustedes vuelvan a alinearse. Para que ustedes me hagan a la nueva manera. Y acá es donde viene el nuevo mundo. Porque en realidad, estamos viviendo el juicio final. Sí, lo que dice el Apocalipsis. Y no es, no, y se vienen abajo, no es como te lo imaginabas. ¿Pero sabés lo que es el final, el juicio final? En realidad el juicio final es el final de todos los juicios. El dejar de enjuiciar al otro. Eso es Acuario. Es la identidad en su pleno esprendedor sin que nadie la juzgue. Que en Pisis, como tenía que ser de la manada, como me tenía que acoplar, tenía que dejar de ser yo para poder integrar algo superior. Y Acuario dice, no, seguí siendo vos. Seguí siendo vos. Bienvenido sea. Entonces ya dejo de juzgar, dejo de ver qué hace el otro para verme. Es una luna llena que nos va a motivar a poder entendernos como parte de algo más sin perdernos a nosotros mismos. Es una deconstrucción para una construcción. Donde vas a tener que encontrar cuál va a ser tu faro. Y acá viene, mirá que vienen los doce signos, que hasta está el final. Mirá que estás siendo protagonista de un montón de herramientas que podés acceder. Como viene esto de la intuición, está el taller de tarot con tres clases de regalo en directo. Después las clases van a pasar a ser parte del curso de tarot intensivo, que tenés hasta salida laboral, que lo hacés profundo a mi manera, y se va a encarecer. Ahora están de regalo. Está también el lab coaching, porque es la temporada de Libra, y nos emocionamos con la luna llena, es el momento de ver la zona del amor. Después son tres sesiones individuales, una grupal. Una vez que pase Libra, olvídate ya, no va a haber este lab coaching, que es un programa especial, que es primera reunión, atacamos desde la carta astral. Segunda, con el tarot y la intuición. Tercera, metafísica. Y en todo, las técnicas del lab coaching para poder ir guiándonos. Mejor imposible. Bien, así que escribí porque es limitado el tiempo. Ya estamos ahí. Ya está. Por otro lado, vamos a ver los 12 signos. Pero por otro lado, te voy a ir dando alguna información. Te voy a ir mechando. Dedito, dedito. Suscribite, toca la campanita. Ahí no te grite, así que no digas que no. Yo te grite. Primer signo. ¿Cómo le afecta a Aries? Indudablemente, la luna llena va a motivar, a revalorizar, va a necesitar como algo habitual para no sentirse deshabitual. Va a necesitar, como un contexto, viene una zona caótica, muy caótica, y va a necesitar un faro. ¿Cuál es el faro? Lo que venías haciendo. Si tenías una meta, seguí en ello. No es momento de cambiar. ¿Ok? Recordad también que en el botón unirse a maestros estelares, amantes estelares, reciben cada semana los 12 signos. ¿Qué más queréis? Bien. Vamos a Tauro. Tauro que Venus está en Scorpio, está en el signo opuesto, con esta luna llena en agua. Es decir, las emociones a flor de piel, la dramatización también, mi amor, bajemos un poquito, el apego, ¿no? Y la necesidad de desapegarme, de que me hacen soltar de ciertas cuestiones, y está bien, y está bien, de cómo me comunico con el otro. Tip de esta luna. Te dije que te iba me echando información. Es necesario saber, para saber, qué es lo que me está pasando. Un faro, hablar. Porque como es de los vínculos, es hablar con el otro. Entonces, cuanto más hable con el otro, cuanto más intercambie, más voy a sentir que puedo encontrar respuestas. Si me quedo adentro, que es lo que la luna invita, va a ser difícil, porque me quedo siempre en el mismo mambo. ¿Ok? Después te doy otro tip, importante. Vamos a Géminis, que es una luna que le cae en una cuadratura, y que le impulsa a, digamos, como que va a querer cambiar de nuevo, hacia dónde va, o lo que quiere hacer, u otra vez entra en la disyuntiva, me conviene esto o aquello, y ahí es donde se tiene que plantear, decir, si yo lo decidí, por algo es. ¿Tengo nueva información? ¿Sí o no? Si no la tengo, sigo como estaba. Punto. Gánale a tu duda. Para cáncer, esta luna, que es en agua, va a traer este estado de vulnerabilidad mucho más afianzado, mucho más grueso. Es como la vulnerabilidad al extremo. Es decir, ¿qué es lo que me lleva a sentirme a la defensiva constantemente y la energía que me gasta esto? Entonces, confianza en vos mismo es la respuesta. Acuérdense que cada área de vida está en el video que va para amantes estelares, maestros estelares, y cada vez que hay un ingreso en la comunidad cósmica, les digo cómo le va a cada signo y al signo de donde entra el astro. Por ejemplo, Marte y Libra, según su Marte y según el signo solar. Bien. Para Leo. Hay una falta de tierra, pero todavía sigue habiendo fuego, y Leo se va a sentir como queriendo atender, si va a seguir a todo lo que dicen, se va a volver loco loca. Si va a escuchar consejos y sugerencias, va a recibir por doquier y los mejores. Pero si son consejos o sugerencias, no mandatos. Porque de tanto escuchar se puede, digamos, tiene que aprender a discernir. Esto va y esto no va. ¿Y a qué da valor? Otro tip importante es que hay, digamos, como una gran prueba de si vas a continuar con los hábitos que venías teniendo. Si vas a darle bolilla a eso que habías adquirido y te hacía bien, o realmente te dabas importancia o ahora lo abandonas. Ojo con eso. Porque este momento te impuso, bueno, esto ya está y perdiste un hábito que te venía genial. ¿Qué pasa con Virgo? Justamente, me acordé por los hábitos. Bueno, la luna llena lo agarra de lleno en el área del amor y la autovaloración. Hay un conflicto de el otro me quiere o no me valora. Si me quiere, me valora. Si me ama, me quiere. Entonces, si me quiere, porque yo valgo, salí de esa. Vos te valorás, genial. Como lo haga el otro es tema del otro. El amor tiene que trascender a eso. Parte de la autovaloración es lo que vamos a ver en el lab coaching como raíces, pero si vas a empezar a medir al otro, ay, ay, ay. Esta luna te puede llevar a que te dejes medir, a que dejes que el otro te invada. ojo con eso también. ¿Qué pasa con Libra? Es una luna que le va, acordémonos que esta luna es un eje el que se activa, ¿sí? Se activa el eje Virgo-Pisis. Entonces, es una luna que te pone más en una tendencia a revaluar cómo estás viviendo, con quién estás viviendo, la manera que lo estás haciendo. Sos el que más peligro tiene de dejar hábitos, de seguir a cuanta... Abrir muchas puertas, decir a muchas cosas que sí. Ojo con eso y sobre todo los vínculos. Está bien escuchar al otro, pero no dejes de ser vos mismo, porque es tu propósito de vida, encontrar tu individualidad, Libra. ¿Qué pasa con Scorpio? Scorpio con Venus ahí, con la intensidad, preparándose para su revolución solar también, ahora viene la de Libra, en esa energía de todo tiene que ser destruido para ser reconstruido, podés destruir cosas que no eran necesarias, es decir, que podés ir de mambo porque viene otro, soltás el vínculo. Ojo con eso, ojo con esa iniciativa, sí, más sí no importa y sí importa. Sobre todo, también si sos madre o padre, el no dejo todo por mis hijos y te desdibujás vos, por ejemplo, ahí es donde se te pone a prueba la individualidad, no sos mejor padre o peor madre por eso. Sos bueno, si le das un ejemplo de que sos feliz y que sabes establecer un equilibrio en tu vida, y eso es lo que le vas a decir a esa personita, a tu hijo, hija, para que haga, porque si no, si vos te desequilibras, le vas a enseñar a desequilibrarse, y va a tener una vida de mierda, he dicho. Vamos, seguimos. Esta luna, sí, que se produce el 20 y el 22 ya tenemos el equinoccio, es una luna potente porque es en agua y la luna es acuática, es una luna llena reflejando la luz del sol, es una luna que te va a atraer también este estado de dejarte llevar. Este estado de más si no importa. Peligrosa. Peligrosa porque es una luna en los últimos grados de Virgo, es el 28 de Virgo, por supuesto, 28 de Pisces, se va a producir ya te digo, 23, 54 hora universal del 22, 20, 54 hora Argentina, Uruguay, en Latinoamérica, y es una luna que va a movilizar las emociones, por lo tanto, el llanto desproporcionado, la victimización, el dramatismo, gestiona tus emociones, te lo pido y si no, hacete un coach. Sagitario, este signo de fuego, le cae en cuadratura y le va a mover todo el tema de cuáles son tus raíces, es como que de repente te abandonaste al mundo, o te querés ir, o entras en conflicto con tu familia, genial, lo que yo te invitaría es que en este me abandono al mundo, o me quedo enfrascado en lo que es mi casa y me retraigo porque siento en una depresión, el que no tenga esa depresión va a querer salir, va a querer hacer cosas desproporcionadas, tomo un bolsito y me voy y después se olvidó de todo y se va a querer retraer de eso, hay una gran movilización o sentido de abandono en cuanto a los vínculos que después le pueden pasar factura. Y también temas del hogar propiamente dicho, incluso hasta temas con cañerías de agua, fíjate ahí porque te están hablando de la abundancia, te están hablando de que te estás desbordando, porque acuérdense que Sagitario y Pisces comparten a Júpiter que exagera, bien, ya les dije que tienen cada uno en su signo, ok, bien, vamos a a Capricornio, que es tildada, debe ser el corte, me sacaron, pueden poner si quieren los comentarios, por supuesto. ¿Qué pasa con Capri? Bueno, Capri va a vivirla esta luna desde el tema de la autoconfianza, se va a dedicar a buscar personas en quien confiar, Capri va a ser astuto o astuta, va a poner en relevancia esta sensación, esta intuición en confío en vos o no confío, con quién tengo que alejarme o quién no, no es que te sigo en lo que decís, te escucho para ver si te sigo, y me parece que va a estar en un punto de equilibrio interesante, aunque también es cierto que puede desbordarse en cuanto a o confío en todo el mundo o no confío en nadie, puede haber esto, recordemos que también el dispositor de la zona del amor es la luna, entonces puede tener una confianza excesiva en alguien y no ver las cosas claramente, está Neptuno en esa área, puede no ser claro en temas de negocios, puede tener problemas de ah, pero me estás engañando, no, no te estoy engañando, decía eso, pero no es lo que está escrito, ojo, en esos malos entendidos. Para Acuario esta luna le motiva a la abundancia a recibir mucho, pero así como recibe se va, puede ser, si no es prolijo, lo obliga a prolijarse, lo obliga a ver qué metas tiene, lo obliga también a ver qué es su abundancia, de qué le sirve lo que tiene si no lo puede disfrutar, empiezan esos paradigmas filosóficos, ojo con quedarse enfrascado en eso, porque también está ahí jugando Saturno, como limitándote mucho, perspectiva, sería tu palabra. Y Pisces, toda luna, toda luna, Pisces, una luna que te va a despertar a, con todo el contexto que hay, te va a despertar muchos miedos, y te van como a sacar, como que te obligan a salir, como que van a venir a decirte cosas y vos vas a decir, pero para qué me decís eso, para que de una vez por todas dejes de ver esa unicidad y puedas dar tu aporte único, empezando con la pareja o socio, porque recuerden que cuando hablamos tanto de los vínculos, la pareja, todo el mundo va a la pareja romántica, pero tenemos las parejas de socios, los ex, también cuentan como esto, entonces, Pisces, es momento de que integres al otro a tu vida, pero no te subyúes, que aprendas a, te escucho, pero también me escucho, vos vas a tener el aprendizaje más fuerte y enfrentarte al miedo de, si me libero y el otro no me quiere, te va a querer, no es algo que vos tengas que dejar de ser o renunciar a quien sos para que te quieran, y va a venir una muda de piel espectacular para vos, un cambio realmente radical que de acá a tres meses se va a plasmar y en seis se va a ver definitivamente plasmado. Espero que les haya gustado, suscríbanse, gracias por que hace hasta el final, nos vemos en el próximo video.